Dedica unos minutos cada día a abrir los brazos a la persona absolutamente desesperanzada que hay en tu interior. Abrirte paso a su amor. Ella vive en todos nosotros. Es la fuente de nuestra mayor fortaleza y coraje. La fuente de toda sanación auténtica. Ella es Dios disfrazado. La bendición más maravillosa cuando te vuelves hacia ella y no te juzgas. Cuando estás desesperado, estás en tu autenticidad plena y cruda. No te pido que vivas allí ni que te conviertas en esclavo de la oscuridad. Solo que le des lugar, que respires en ella, dialogues con ella cada día y la invites a tus meditaciones. En el corazón de tu desesperación, de tu dolor más profundo, de la herida sin fondo, encontrarás tu verdadero fundamento. La desesperación es la pérdida del mundo externo, un terremoto interior que destroza todos los puntos de referencia. Todo lo que una vez parecía sólido se convierte en polvo. Aférrate, respira, deja que el mundo se derrumbe y respira en tu propio núcleo sagrado. Hay algo dentro de ti que es indestructible, sólido, real e incapaz de romperse, pero nunca lo sabrás si huyes de la desesperación. La desesperación te conectará con todos los seres vivos. Te hará mirar más allá de las superficies hacia el corazón roto de la humanidad. Te dará compasión porque incluso las personas aparentemente más felices y exitosas pueden estar huyendo de un terrible vacío interior. Haz espacio para la desesperación cada día y descubrirás la increíble belleza de estar vivo. Al otro lado de la desesperación hay una alegría terrible, el asombro y la maravilla de la creación. El temblor del amor mismo. De todo lo que huyes dentro de ti es tu portal. Todo lo que rechazas es tu salvador disfrazado. El suelo temblará. Las estructuras internas caerán. Y conocerás a tu verdadero yo. Estarás completo en las astillas, el polvo y la ceniza. Y yo estaré contigo. No te abandonaré. Confía en mí. Yo estaba aquí antes de que el universo tomara forma. Todo lo que pido es que cada día hagas lugar en tu corazón para la desesperación, la pérdida de tu mundo y el llanto de los abandonados en todo el universo.